Bienvenidos al stand de ABB. Estamos en Empac presentando las últimas novedades de robótica de ABB para el sector de packaging y la logística. En la célula de Pick and Place tenemos el robot Delta, ultra rápido, en combinación con el nuevo robot SCARA IRD920T, CD Turbo, que es el nuevo robot, la nueva familia de robots de ABB. Los dos robots andan en combinación y se puede ver en el Pick and Place que cada robot... En esta demo estamos presentando una solución que combina la robótica fija con la robótica móvil, ambas de la mano de ABB. Automatizamos una operativa de item picking gracias a un robot colaborativo Wofa. El destino, la particularidad que tiene es que está en una cubeta que tiene sobre un AMR Fleishly. El AMR que es lo que permite, permite conectar esta estación automática en la que estamos preparando pedidos, una estación en la que se están preparando los pedidos de un modo manual. Y consolida ambas preparaciones en una caja de pedidos que ya llega a un cliente final. ¡Suscríbete al canal!